Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en IR Video número 25 Confundir To confuse Yo confundía Tú confundías Él, ella, usted confundía Nosotros, nosotras confundíamos Vosotros, vosotras confundíais Ellos, ellas, ustedes confundían Mi secretaria siempre confundía todos los papeles de la oficina Consumir To consume Yo consumía Yo consumía Tú consumías Él, ella, usted consumía Nosotros, nosotras consumíamos Vosotros, vosotras consumíais Ellos, ellas, ustedes consumían Yo consumía Yo consumía Solo frutas y vegetales Persuadir Persuadir To persuade Yo persuadía El terapeuta El terapeuta El terapeuta persuadía al paciente a seguir sus recomendaciones Aburrir 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 Yo aburría Tú aburrías Él, ella, usted aburría Nosotros, nosotras aburríamos Vosotros, vosotros, vosotras aburríais Ellos, ellas, ustedes aburrían Mis amigos se aburrían cuando yo leía mis poemas Exhibir Exhibir Tú exhibid Yo exhibía Tú exhibías Él, ella, usted exhibía Nosotros, nosotras exhibíamos Vosotros, vosotras exhibíais Ellos, ellas, ustedes exhibían Nosotros exhibían Nosotros exhibíamos nuestros cuadros En un museo pequeño Incurrir To incur Yo incurría Tú incurrías Él, ella, usted incurría Nosotros, nosotras incurríamos Vosotros, vosotras incurríais Ellos, ellas, ustedes incurrían Luis incurría en el mismo error Cada vez que tenía dinero Él jugaba en el casino Inscribir To inscribe Yo inscribía Yo inscribía Tú inscribías Él, ella, usted inscribía Nosotros, nosotras inscribíamos Vosotros, vosotras inscribíais Ellos, ellas, ustedes inscribían Mi hermano y yo siempre nos inscribíamos En todos los concursos En todos los concursos de baile De la escuela Percibir Percibir To perceive Yo percibía Tú percibías Él, ella, usted percibía Nosotros, nosotras percibíamos Vosotros, vosotras percibíais Ellos, ellas, ustedes percibían Miguel percibía un fuerte olor a cigarrillo Cerca de su dormitorio de la universidad Persistir To persist Yo persistía Tú persistías Él, ella, usted persistía Nosotros, nosotras persistíamos Vosotros, vosotras persistíais Ellos, ellas, ustedes persistían Liliana siempre persistía en alcanzar todas sus metas propuestas Presumir To presume Yo presumía Tú presumías Él, ella, usted presumía Nosotros, nosotras presumíamos Vosotros, vosotras presumíais Ellos, ellas, ustedes presumían William siempre presumía Su coche nuevo con todos sus amigos Transcribir Transcribir To transcribe Yo transcribía Tú transcribías Él, ella, usted Transcribía Nosotros, nosotras Transcribíamos Vosotros, vosotras Transcribíais Ellos, ellas, ustedes Transcribían Yo siempre Transcribía Yo siempre transcribía Todas las entrevistas Que había hecho Durante el día Transmitir To transmit Yo transmitía Tú transmitías Él, ella, usted Transmitía Nosotros, nosotras Transmitíamos Vosotros, vosotras Transmitíais Ellos, ellas, ustedes Transmitían Ese canal Solo transmitía Las noticias En inglés Y en alemán Círculo de verbo Número 25 Imperfecto De los verbos Terminados En ir En este video Estudiamos los verbos Confundir Consumir Persuadir Aburrir Exhibir Incurrir Inscribir Percibir Persistir Presumir Transcribir Y transmitir Y transmitir Por favor, recuerda Suscríbete totalmente gratis A este canal Comenta Comparte este video Con tus amigos O en tus redes sociales Regálame un like O un me gusta Si esta clase Fue de tu agrado Marca este video Como uno de tus favoritos Y recuerda Activar la campana De notificaciones Para que te lleguen Las alertas Cada vez que subimos Una nueva clase Yo espero verte En nuestro próximo video O próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León Y mi correo Electrónico personal Es rjoven66 Arroba Gmail Punto com Spanish Verbed Conjugation La conjugación De los verbos En español ¿Qué es lo que se llama? 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 Bueno, ¡Sienes, que es lo que se llama? Bueno, ¡Sienes, que es lo que se llama! Bueno, ¡Sienes, que es lo que se llama! Bueno, ¡Sienes, que es lo que se llama! Bueno, ¡Sienes, que es lo que se llama!